A tres días del inicio de los Juegos Olímpicos de París, las autoridades deportivas cubanas pidieron la expulsión del canoísta Fernando Dayan Jorge y del levantador de pesas Ramiro Mora, del equipo de refugiados que competirá bajo la bandera del COI. En un comunicado, el Comité Olímpico Cubano dijo que la inclusión de Jorge y Mora estaba políticamente motivada por el interés de dañar al movimiento deportivo de la isla y constituye una violación del espíritu de los Juegos. Florida